... Bueno, vamos a ver, hoy tenemos muchísimo material interesantísimo... ...en todos los sentidos, en el aspecto teatral, muy acertado ese Azul Tormenta. Bueno, Azul Tormenta, pero qué maravilla, buenos días. Porque es el color del mono de Leticia el otro día, en la inauguración de la temporada. Tenía un Azul Tormenta. Se llama Azul Tormenta. Es que lo sabe todo. Mira, de verdad, Federico. Esto de la prensa del corazón está teniendo un... Claro, claro. Un azul oscuro, casi negro. Claro, muy buena película, además. Azul Tormenta. Bueno, pues ya está, Azul Tormenta. Bueno, pues muy bien, muy acertado el Azul Tormenta. Gracias. Vamos a empezar. En el teatro llegaremos. Luego, atención, porque Encarnas nos va a hacer una recomendación impresionante. Esto se ha colado en la memoria histórica. Primera exposición sobre las checas de la guerra civil que se hace en Valencia. Sobre Laurencic, que fue el gran creador de las checas para volverloco a la gente. Con todos sus instrumentos de tortura. Instrumentos de tortura diseñados por él, creados por él y que fueron más allá, mucho más allá. Se dice, no, esto es soviético. No, 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 no. Español. Catalán. O sea, ideado por él, por Laurencic. Y además, recientemente salió un libro, por desgracia no muy bueno, El hombre de las checas, sobre las memorias de su criada. De la criada de la casa de los Laurencic. Pero es, tengo ganas de que nos lo cuente Encarna. Y yo tengo ganas de que me cuente Andrés Arconada. Sí. Andrés, ¿cómo ha hecho Wim Benders el documental sobre Bergoglio o el Papa? Bueno. Porque desde Buenavista Social Club, que me pareció extraordinario. Documental. Pero extraordinario, o sea, es que Wim Benders, a diferencia de Oliver Stone, que me parece un patán y un gañán y un Michael Moore con más producción y con más dinero. Pero, pero en cambio Wim Benders me parece un tío finísimo. Ahora, está abducido, lo ha poseído, porque es que el Vaticano, el Vaticano es mucho Vaticano. Bueno, el Papa, ahora te contaré después de esto una anécdota que me paso a mí con Oliver Stone para que veas cómo tiene la cabeza. Pero vamos con el Papa Francisco, un hombre de palabra. Es verdad que Wim Benders es un director magnífico de origen alemán, dirige todo tipo de cosas, pero el documental le gusta. De vez en cuando sabemos todos que se acerca al documental, uno de los más conocidos, el que tú has dicho. Y a él lo declaró varias veces. Tenía mucha fascinación por la palabra y obra de un Papa que llega, como todos sabemos, que intenta romper reglas establecidas desde hace muchísimo tiempo. Bueno, no sabemos si lo consiguió o lo está consiguiendo o no, pero lo que sí es cierto es que es uno de los papás que más imagen pública tienen en el mundo. Para cosas en contra y cosas a favor. Benders no quiere meterse mucho en la Contras, directamente se mete desde que sube a su cargo, desde que es papa. Le va a acompañar por los distintos viajes que ha hecho, desde las víctimas del holocausto a África, a encuentros que ha tenido con la gente. Y luego él va opinando sobre distintas cosas que le interesan a Benders, desde la homosexualidad, por ejemplo, que fue muy crítico en un momento. Desde la pederastria, en fin, de una serie de temas que sí salpican a la iglesia de alguna forma y que él es aparentemente bastante claro. Es un documental que se sigue casi como una película porque la dirección es perfecta, porque sabe combinar la imagen pública con la entrevista. Bueno, pues como trabaja Benders, ¿no? No, no, yo es que recuerdo, mira, que yo odio el régimen cubano, pero en la película de Buenavista es de los mejores documentales que yo he visto. Claro, pues en este caso es un documental que yo creo que evidentemente a los seguidores del Papa les va a gustar, especialmente. A los que no, pues no creo que les entusiasme demasiado, pero al menos, por lo menos, se acercan a declaraciones que tampoco nos van a sorprender demasiado, porque ya le hemos oído al Papa en distintas ocasiones, porque es un Papa muy mediático, con lo cual, sabes que concede entrevistas, se hace público sus discursos, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada. Te voy a contar la anécdota de Oliver Stone. A ver. Mira, cuando vino a una de sus películas, pues hacían lo que llaman un yank, que son entrevistas en un hotel, ¿no? Cuando me iba a tocar a mí, el señor Oliver Stone no aparecía en la habitación, y nadie sabía, salió el compañero anterior, luego en trabajo, y no estaba. Entonces nadie sabía dónde estaba Oliver Stone. Por más que se le buscó, no se encontró. Venga y tal. Oliver Stone estaba metido en un armario. Se había metido en un armario. Anda, había descubierto su... Porque necesitaba oscuridad absoluta para relajarse. Y para eso, en uno tiempo... Y se colgaba de la percha también. Y se colgó, no sé si colgó de la percha, pero estaba adentro. Y para eso pidió un café solo con naranja, pero con la naranja mezclada, con zumo de naranja mezclada. Para ir rápidamente al baño, ¿no? Una cosa totalmente... Es una cosa un poco vampírica. Estaba muy colgado. Yo creo que se habían pasado tres pueblos con sustancias tóxicas. Sí, es lo que pasa. Y evidentemente... Ya no sabía cómo subir o bajar. Por eso te digo que es un ser... Como sientar o salir del armario, ¿qué hacer, no? Sí, sí, sí. Todo un día... Ahora que escogiera el armario en vez de un arcón es significante. Sí, bastante específico. Lo que había. Porque el bambú le dijo lo que había. No había arcón y... Había. Que hay un hotel español y de todo. ¿Hoteles españoles? El señor Stone, el Mr. Stone... Y el Mr. Stone... Imagínate... No contestaba. Imagínate que de pronto dice... ¡Aquí! Bueno, a mi padre la habrían encontrado metido en un ataúd, ¿no? Así es que... Sí... Vivo. En todos lados cuecenabas. Sí. Ah, bueno, claro. Bueno, vamos... Lleva años escribiendo delante de su ataúd. Por eso. La española de la semana. Pero es como conjuro. Bueno, debo decirte una cosa. Sí. Sobre esta película española. Es que yo detesto en general casi todo el cine español, aunque luego lo veo siempre. En fin. Yo soy de esos tontos que pagan por las películas para dejarlos en minuto diez. O a veces no, porque a veces hay películas buenas. Pocas, pero además las buenas son muy buenas. O sea, no hay término medio. Yo caigo siempre también. Bueno, pues esta, a ser política, corrupción y tal, yo estaba ya... Y me dice ayer Carmelo Jorda... Fantástica película. Dice... Es... Es... Fantástica. Y Beatriz Cortázar también. Hay que verla. Nos lo dijo. No es nada sectaria. Y no me dijo, no parece española, porque solo en España se puede hacer esta película. Sí, no, no, no. Es una película muy española. Pero es que Beatriz nos había dicho lo mismo ayer. Y dice que la había visto. Dice, no, 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 no. De verdad que no es una cosa ni anti-PP, ni anti-derecha y tales sobre la corrupción. Pero es impresionante. Bueno, pero es algo que tú vienes diciendo hace mucho tiempo. Es decir, aquí hay una serie de temas que el cine español no ha tratado por miedo o por lo que sea. Y uno de ellos, evidentemente, es la corrupción. Yo creo que la inteligencia de Sorogoyen, su director, que ya nos ha ido sorprendiendo siempre con su cine, pero su anterior película, que Dios nos perdone, fue una película que funcionó muy bien, que nos gustó a todos. Este asesino en serie de mujeres mayores y tal, y esos dos policías tan atípicos. Bueno, yo quiero decir que con una base real era el asesino de ancianas de San José. De ancianas de tal, pero bueno, que lo situaba en la visita, precisamente, del Papa, junto con Madrid. No, no, yo recuerdo esa película, que es también de esas que... Muy agobiantes, sí. Sí, pero, chicos, la calidad, al final, da igual el género. Hay gente, por lo que decíamos de Viviendas, hay gente que hace cine y hay gente que hace que cobras la subvención por una supuesta película. Y este tío sabe lo que es hacer cine y te mete en una narración porque sabe narrar. O sea... No estaba rodada y que Madrid se veía, ¿eh? Un Madrid que no... muy... No, y que además ya no está, pero que es un documento de época. La visita del Papa, que es cuando, por cierto, el 15M famoso... Todo, cuando se junta todo. Cuando aquella chica en silla de ruedas la tiran los podemitas al suelo. O sea, que es un Madrid que cuando saca la violencia esa que hay, es que había violencia en la Puerta del Sol. Pues en este caso, Sorogoyen, evidentemente, que es muy listo, ha querido reunirse a la hora de hacer el guión con su guionista habitual, pero además, pues ha entrevistado desde gente como Rubalcaba, Cristina Cifuentes, es decir, un montón de políticos para dar credibilidad a las posturas o a las acciones o a cómo se mueven los políticos. Y para ello cuenta la historia de un vicesecretario general de una autonomía que va a dar el salto a la política nacional. Y en esto, que es un ser adorado por su partido, vamos, que le quieren, que le apuestan por él, tiene una familia estupenda, en fin, todo le va muy bien. Salta en ese partido y en esa autonomía, que no se dice nunca cuál es ni el partido al que pertenece, pues lo que hacen, salta que un compañero esté implicado en un caso de corrupción. Algo que, por otro lado, todos los que forman ese partido hacen habitualmente, porque llevan haciéndolo mucho tiempo. Él intenta ponerse de su lado y protegerle, algo que el partido, el jefe del partido, le dice que no haga. Es decir, que se aparte y que deje que todo vaya recaliendo en esta persona para que no ensucie o no salpique al partido. ¿Qué pasa? Que él no va a hacer caso y evidentemente todo se va a dar la vuelta y van contra él. Y van a hundirle. El partido va a hundirle con todas las consecuencias. Ahí ya entra la prensa, entra absolutamente todo el mundo, pero él dice, si caigo yo vais a caer todos. Y entonces el problema es, él sabe dónde está todo, todo el material. Él tiene que recoger ese material y darlo a conocer y que el medio que pueda, o los medios que puedan darle a conocer eso, deje por los suelos desde el presidente de su partido, evidentemente a todo el mundo que está metido en corrupción. Y todo termina. Si fuera policía, se llamaría Bellarejo. Claro, es un thriller. Es que es tanto, tan actual. Sí, es un thriller apasionante. Porque no paras, o sea, el montaje es muy, muy acelerado. Y a mí me gusta, aparte que Antonio de la Torre debería ser el premio de San Sebastián este año como actor, y yo creo que va a estar nominado al Goya porque está magnífico, están todos estupendos. A mí lo que me gusta de la peli es precisamente, lo que más me gusta es la secuencia final, una secuencia final que no puedo desvelar y que se orogoyen, nos ha contado aquí, lo iremos mañana en el cine. Pero no, ¿a qué hora está? Esta misma noche. Esta misma noche, como estuvo a punto de que la televisión que está detrás del reino, es decir, que es a tres media, fue una lucha continua por que quitase esa secuencia. Porque, claro, no solo son los políticos, también son los medios. Y a veces uno va muy de liberal. Esencialmente los medios. Es el personaje de Bárbara Leni, que yo creo que de alguna forma es la presentada Ana Pastor, ¿no? Sí. De la sexta, que va un poco de esto, pero detrás trabaja para un grupo en el cual es un grupo de poder. Y eso es lo que este hombre en esa entrevista va a intentar desmontar. Es decir, que era complicado incluso para tres media. A mí me parece que esa secuencia, que no voy a desvelar, aunque sí el tono, es fantástica. Con eso cierra la película. Y es una película que da igual que estés metido o no en política, que seas periodista o no de esto, sino que simplemente vives en el día a día. Y que luego es una película muy entretenida. O sea, que no es nada didáctica. Tú vas a entrar y te va a caer bien este sinvergüenza, porque es un sinvergüenza. Bueno, pues al final empatizas con el personaje y te preocupas de que no le pase nada y de que pueda llegar a su final. Esas son las cosas que tiene el cine. Cosas de la vida. Evidentemente que tiene Sorogoyen, que para mí es un director magnífico. Bueno, y entonces esta noche los entrevistas. Sí, a Sorogoyen y a Antonio de la Torre. Yo lo que voy a hacer es irme a Movistar 125, grabar. Pongo grabar y así ya mañana lo veo tranquilamente. Ahí están. Estupendo. Por ejemplo, cuando el Atlético vaya ganando en el Bernabéu, en el descanso, yo me pongo tu entrevista y así me regalo. Bueno, fíjate. Antonio de la Torre me dijo una cosa estupenda. Él al Bigotes, que se entrevistó mucho con el Bigotes, para ver un poco cómo se movía, cómo actuaba, cuáles eran sus razonamientos. Entonces, no le llama Bigotes, le llama por su nombre. Y además le llama Don. Don Álvaro. Y dice, al final no es que hubiese una empatía, pero al final, después de las conversaciones que tuvo con este hombre, él llegó a entenderle como ser humano. O sea, todo el lastre. A no verle el Bigote, decía Bea el otro día. No, a no ver lo que es la corrupción. Y sí, todo lo que hay detrás, todo lo que le ha pasado a su familia, todo lo que le ha pasado a él personalmente, etcétera, etcétera. Y no es que surjese una empatía, pero sin embargo, sí llego a entenderle. Es una cosa curiosa cuando hay entrevistas con estos seres que no tienen que ver el culo con las tropas. Yo por eso lo temía. Digo, bueno, una de dos. O se ha pasado a cualquier partido o está haciéndolo contra ese partido. Porque es la tendencia natural. O sea, es inevitable. El otro es como tú. Lo del pecado original es que todos llevamos el mal dentro. Llámale pecado original, llámale la maduración demasiado temprana de nuestra médula o como quieras. Pero es evidente que todo el mundo es bueno y malo. Y que ser bueno es muy complicado. Y cuando ves a un malo, te reconoces. Porque cosas que ha hecho él, las has hecho, o podrías haberlas hecho tú o te preguntas. Y en esa circunstancia, ¿habría caído yo? Y a veces sabes y a veces no. Es más, y otras veces dices, habría caído. Y eso, ese es el pan nuestro de cada día. El problema de la corrupción generalizada es que es la condición humana. ¿Puedo decir una película fina? Sí, Sergi, me interesa mucho porque va además de redes sociales y demás, ¿verdad? Yo al principio no estaba muy convencido de ir a verla, pero luego me ha gustado muchísimo y yo creo que cuando... Si puedes ir a verla, realmente también es una película muy original. Y que la vean los críos, ¿verdad? Sí, sí, no, está pensada también para ellos. Está todo, tú estás todo el rato viendo la película prácticamente a través de una pantalla de ordenador o a través de un smartphone, ¿no? Porque la historia, ya arranca la historia con el objeto del protagonista, que es la hija, de 16 años, y tú vas a ver en ese ordenador, pues desde su nacimiento hasta la muerte de la madre... Las fotos, los vídeos... Exacto, pero todo está colgado en la red y lo vas a ver así. Bueno, esta chica, que aparentemente tiene los problemas de la adolescencia, etc., pero es una buena chica y tal, va a desaparecer un día. El padre se agobia muchísimo, lo denuncia, pasan un montón de horas, pasan un montón, no hay indicios y empieza a ponerse nervioso. Y entonces lo que hace es introducirse en la red y lo que llaman huella digital y buscando todos los últimos pasos la vida de su hija, que una es la vida que él conoce y otra cosa es la vida... La vida real digital. Exactamente. Entonces va a ir intentando unir cabos para averiguar dónde está su hija o qué le ha podido pasar a su hija. Y el espectador se va metiendo en una historia trepidante, por otro lado, en donde las mismas pistas que tiene él las tienes tú. Entonces la búsqueda, nunca mejor dicha, porque searching es buscar, pues es la que tiene él y tú. Y es una película llena de giros en la cual no tienes que respirar. Y más actual imposible. Sí, porque hay un momento, yo solo he visto el tráiler en el que dice, todo el mundo empieza a decir, no, es que siempre comía sola y luego tienes 25.000 amigos en Facebook. Es esa, ¿verdad? Controversia de las redes. Es la enajenación o alienación en las redes. Es el pan nuestro de cada día en todo Occidente y parte de Oriente. El director es chino, ¿no? Sí. O bueno, a lo mejor es taiwanés o coreano. Exacto, pero... Pero en fin, del ámbito de la cultura china. Y la protagonista es oriental. Son orientales. Pues nos tomamos sin violín y quemagras, porque esta noche... Claro, es lo único morado, bueno. Habrá Nacho, guacamole, pues todo lo que os gusta a los futboleros, ¿no? Para estar viendo el partido. No, esta noche no es mañana. Ah, que es mañana. No te lías. Como me entero yo, eh. No te lías. No, es que mañana hay salvo hoy. No, hoy también hay, juega el Rayo Vallecano. Con el Huesca. Pero vamos, el derbi es mañana. No estoy dando ni nada. Juega el Rayo con otro, con el español. Además, lo dices con... Pero no hay problema, si me da pie. Y dice, bueno, este tío, aparte de seguir el azul tormenta, también se sabe la ría. También. Yo tengo la obligación de saberlo todo. Mañana y sálvame. Rayo Vallecano español, grandísimo partido de los equipos que defienden muy bien. Y en Vallecas. Bueno, pues con el simbolín, ¿eh? Todo el mundo allí, con la cápsula diaria del Mundo Natural, que lo venden, por cierto, además de las parafarmacias herbolarios, en la parafarmacia del Corte Inglés. Pues, como sea. Buenasera. El 28 de... Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, Encarna, muy buenos días. Buenos días. Vaya tema, ¿eh? Bueno, es que además me sorprende, porque aparte de que me he dedicado a estos últimos años a estudiar el terror rojo en España, y por tanto las checas, y cuento muchas cosas en en la memoria del comunismo, por cierto, decimos esta edición. Voy a tener que empezar otra vez a afirmar. ¡Qué bien! Bueno, claro. Bueno, pero ahí hay la historia del terror rojo, la historia de las checas, las checas de Barcelona, que se conocen menos que las de Madrid, las de Valencia, y está al final la lista de todas las checas de Madrid, las checas de Barcelona y algunas de las comprobadas checas de Valencia, y me sorprende que haya alguien que haya hecho por fin una exposición de algo que desde el punto de vista visual es atractivo, alucinante, que es el carácter de las checas, las llamadas checas psicotécnicas, que inventa un español, que no es verdad que las tengan los moscovitas. Al revés, los moscovitas aprendieron de Laurenzik las técnicas para volver tarumba a los que torturaban. Pues, ¿a quién se le puede ocurrir juntar un personaje como Laurenzik, que nació en Francia, tenía pasaporte yugoslavo? Y, bueno, su mujer, que es lo que tú citabas, el hombre de las checas, su mujer fue institutriz de una familia acomodada judía de Barcelona. Sí, señor. Bueno, pues, ¿a quién se le puede ocurrir? A un señor que se llamaba Kiko Rivas. Claro. Kiko Rivas, con Juanjo Laguerta, ya sabes que estaba muy interesado en todo lo de las cárceles, por cierto, que el mismo día que se inauguraba lo de las checas aquí, que ahora explicaré un poco qué consiste la exposición, que es un poquito más disfrazada de lo que es el tema. Ese día se inauguraba en Sevilla, en el Espacio Santa Clara, una exposición sobre la trayectoria de Kiko. Kiko Rivas, una continua maquinación. Qué buena fórmula. Más era, qué personaje. Y, precisamente, cuando, bueno, hablando con el artista que ha montado esto, Pedro G. Romero, que es un discípulo de todos los temas, pero luego ya lo complica un poco más con la teoría del archivo y tal, pero en el fondo es un heredero, un seguidor de los temas de Kiko. Y hay una parte de ahí que pertenece al archivo de Kiko Rivas. Bueno, el caso es que las tres checas que se reproducen aquí es una de Valencia, que estaba en el convento de Santa Úrsula. las tres chicas se hacen en espacios religiosos. Sí, era una tradición, además, eso también. Exacto. Eso sí viene de Dersinsky, porque les gustaba, además, convertirlos, también porque había más espacio y entonces podían jugar, pues, para torturar. O sea, y además les gustaba lo de, digamos, los acrílegos de la operación. Sí, exacto. Pedro Romero... No, perdona, solo no hay que olvidar que fundamentalmente la guerra civil en la retaguardia republicana es la masacre de católicos, la persecución, tortura, violación y muerte de católicos por el hecho de ser católicos. De manera que hacerlo encima en una iglesia, pues, añadía... Claro, le añadía, pues, toda la blasfemia que quería conllevar. Y concretamente en Valencia, en el convento este de Santa Úrsula, tenencia a Agustinas Descalzas, aquí lo que hacen es, pues, sonín, lo que hacen los soviéticos es empezar a utilizar las celditas de castigo de las monjas como celdas de tortura. Fundamentalmente contra el PON y luego contra toda la gente que pillaban o que consideraban. Sobre todo católicos y que habían votado a las derechas, en sentido muy amplio. Ahí concretamente en la de Valencia, todo esto se documenta bastante en la exposición, porque te dan ahí unos cartapacios. Lo que pasa es que luego está mezclado con intervenciones de otros artistas alrededor del tema este. Pero, vamos, hay documentación. Por ejemplo, una cosa que normalmente no lo habían dicho es que el que fue director de las provincias y crítico de arte, José Ombuena, estuvo allí, fue torturado allí, en este convento de Santa Úrsula, que ahora es donde está la Universidad Católica de Valencia. Bueno, la hermana de Dalí fue violada y torturada en una checa de Barcelona. Sí, sí. Si es que van saliendo ahora cosas que por decoro, por vergüenza, se habían tapado. Y como ahora quieren sacar a la momia de Franco Camón, ahora les ha caído la maldición. Claro, hay un ministro cada día, como la de Tutankamón. Pues bueno, lo curioso es que este Laurencic, que era un aventurero malísimo, espía doble, estaba en la CNT y en la UGT, y sabía siete idiomas, un tipo muy vistoso, y que es fusilador en el año 39. Y confiesa todo, ¿eh? Sí, lo confiesa, pero dice el argumento, que, bueno, su argumento psicotécnico, él, como era pintor de origen, aunque también fue músico de ellas, conocía el arte contemporáneo, sobre todo el arte abstracto de la Bauhaus o de Kandinsky. Sí, sí, señor. Además de esos elementos, que bien administrados, pueden volverlo con cualquiera. Pero es verdad. Luego estas cosas, luego se ven en la psicodelia también, ¿no? Pues ideó, para el 37 y el 39, ideó unas celdas en las que se alteraba todo. Había como una mini cama que estaba torcida y entonces se caían. El suelo, se levantan los ladrillos, con lo cual no puedes dar ni un mínimo paseo. Te cambiaban las luces, le podían dar vuelta al reloj para que perdieras la del tiempo, el sentido del tiempo, para volverte loco. Y luego les ponía lo del ojo rasgado de un perro andaluz. Sí, sí, así los cultivaban, la cultura y modernidad. Exacto. Eso, todas las, eso sí, muchas más, hay 24 formas de tortura que yo recojo en el libro, de las aproximadamente 100 que constan en Barcelona. O sea, que se dice pronto, ¿eh? Sí, sí, no, ahí es tremendo, tremendo. Bueno, pues en la exposición hay también un gran fondo bibliográfico relacionado con las checas y el arte contemporáneo, muy del propio Pedro Romero, y parte debe ser también de Kiko, probablemente. Se ponen también algún trozo de película de Edgar Neville, un poco ambientando y analizando lo que podía ser esa tortura con elementos del arte contemporáneo, por la tradición que se tenía, estudios del color, etcétera, y cómo eso te podía alterar de una manera. Y tampoco se descarta que utilizaran drogas. No, además, por lo menos estaba asociado. Sí. Porque en un estado de exaltación, por ejemplo, más la activación del sueño, entonces te ponían como un sonajero. Sí. Entonces, por si querían hacerte cantar, porque muchas veces era solamente sufrir, torturar y luego matar, pero muchas veces era cantar algo de la familia, del partido, de la cuadra, de la casa y tal, entonces se trataba de acelerar todo lo posible, de ahí el aspecto científico que a los soviéticos les cautivó. Pero claro, esto adelantaba todos los procesos. ¿Para qué tener a un tío matado de hambre, con la humedad y tal, si lo volvías loco y en tres días cantaba en lugar de trece? Así ahorrabas, como tenían tantos millones que matar. Pues era un problema de eficacia. En fin. Bueno, pues tremendo. Y hay catálogo. Sí, hay un catálogo. Hay, bueno, con distintos artículos, pero bueno, está documentado. Hay un artículo de Sisek, que también es esloveno, como Laurenzik. Y un zumbado. Sí, sí. Un imbécil. Sí, sí. La verdad, cada vez está más... Si alguna vez tuvo ingenio, pero sí, hay algunas... Vamos a ver, la parte documental está bien. O sea, que hay tres... ¿Y dónde está la exposición? La exposición está en la sede de la universidad, en la NAO, y estará, pues, un par de meses ahí. Y la verdad es que el montaje les ha quedado de tortura psicotécnica, ¿eh? Bueno, pues está muy bien. Tú estás ahí y ya no sabes por dónde ir. Es una cosa muy buena trabajo. Pues nada, ahí tiene Mónica Oltra el futuro. Bueno, o Gabriela Bravo, que viene de la carrera fiscal. Madre mía. Bueno. También iba a Cartagena de Indias, ¿no? Bueno, esa es una de las pistas, sí, señor. Señora, ¿cómo nos conocemos el material humano? ¡Ay! Bueno, muchas gracias, Encarna. Gracias, Encarna. Hacemos una pausa y ya hablamos de teatro. Pausita y vamos con Perfectos Desconocidos. Y el concurso de Lelo. No hay Lelo. No olvidemos, claro. Es la mañana de Frederico. A ver, Vanili, primero el premio. Primero el premio. Está sonando la música Bailelo. Ya sabéis que tenemos nuestro concurso Lelo, que es la mejor marca de juguetería erótica sueca, lo cual le da todo un empaque. Bueno, y que tiene un diseño, que lo ve la suegra y dice, ¡ay, qué cosa tan bonita habéis puesto en la chimenea! ¡Qué mona! Te dije que lo que daba. No, no, pero claro. La suegra y qué mono. Es que como es el Tiani, que es el premio de esta semana, que es un juguetito especialmente pensado para parejas, que además tiene la tecnología Sense Motion, es decir, que quien tiene el mando tiene el poder. Disfrutas. Tiene el poder porque con un movimiento de muñeca, pues eso hace lo que uno quiera. Así es que vamos a escuchar algunos de los mensajes que llegaron a nuestro número de WhatsApp al 681 20 53 27. Recordamos que para participar podéis dejar un audio de WhatsApp aquí al 681 20 53 27 y también dejar un mensaje en nuestro Twitter, arroba a Media Luz Radio o en el Facebook a Media Luz. Con Lelo nos volvemos a ver otra noche al atardecer. Con Lelo nos volvemos a ver y nos da el amanecer. Con Lelo nos volvemos a ver para flipar los dos a la vez. Lelo, nos volvemos a ver y sin más pistas lo vas a entender. Mira, mira. Bueno, bueno, pues aquí están las mujeres participando a todo el trapo. O sea, esto es una mayoría aplastante. ¿En qué consiste? Además están siempre en ese punto que no alcanzó Villarejo, que es el del humor y el del sexo dentro de la discreción. Es que ahí está el asunto. Ese es el kit del asunto de Villarejo. Todavía no ha pillado. No, no, todavía no. No lo va a pillar. Ya no. Ya no lo va a pillar. Bueno, pues el ganador de esta semana es Enrique García, con un mensaje que creo que estaba colgado en Twitter, que dice Lelo, nos volvemos a ver y esta vez mando yo. Está bien, ¿eh? Está bien, porque esta vez equilibrio. Equilibrio. ¿Cuál es el premio de esta semana? El Sona, que es otro masajeador sónico con regulador de velocidad y todo tipo de virguerías. Además, unos pétalos de rosas para el baño, que son así una cosa muy romántica y muy bonita, porque aquí se combina una cosa con la otra y estupendamente bien. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la frase? ¿A qué pregunta tenéis que contestar? Ojo, no me escribáis cosas que yo no pueda leer en la radio, ¿eh? Es decir, guarradas a la una y media. Aquí todo muy elegante. La pregunta es, ¿qué puedo hacer con un Lelo? Es complicado. Ah, bueno, es complicado, pero es que aquí hay que... Se refiere al objeto erótico, no al tonto común. No, claro. No hay que ser barrón, se puede ser elegante. Claro, se puede ser muy elegante en cualquier cosa. Hay mucho Lelo, pero este es el listo. Este es el listo. ¿Qué puedo hacer con un Lelo? Pues eso. WhatsApp al 681-2053-27, el Twitter a arroba a MediaLuz Radio y el Facebook a MediaLuz. Dicho esto, pues vamos a... No, 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 porque además tenemos aquí la tranquilidad. No, 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 la tranquilidad. Yo aquí con Lelo estoy emocionado. Mira, a mí se estrenó que estaba el teatro arrebolado de gente y de gentes, así, de la profesión, Perfectos Desconocidos, que ha sido un éxito, está siendo un éxito en todos los países, desde que Paolo Genovese, un director italiano, lo escenara en el cine. Se hicieron una película, aquí se hizo la versión de Álex de la Iglesia, que todo el mundo dice... Está en Movistar, por cierto. Está en Movistar, sí, es cierto, que todo el mundo dice que es la mejor, que se ha hecho hasta ahora. Y ha habido todo el dinero del mundo. Y ha habido todo el dinero del mundo. Y ahora, bueno, no solo se está haciendo la versión en Argentina, en México, en todas partes de cine, sino que además ya está empezando a arrolar, que se dice, la versión teatral. Obviamente, es una historia que funciona muy bien en el teatro, porque cuenta una cena tremenda entre siete amigos de toda la vida, estos que conocen todo, o creen conocer todo, y que están en esa edad en la que, bueno, se avecinan crisis de todo tipo. Pues entre los 35 y 45 años, digamos, para entendernos. Uy, ahora se avecinan gemelos en España, serán más bien 45 o 56. Bueno, pues, esta estamos ahí en el teatro del mundo. ¡Eh, claro! Yo puedo obligar público a... ¿Qué es lo que pasa? Que una de ellas propone un juego, a raíz de una conversación, que es que todos dejen sus móviles encima de la mesa. Es la película. Es la película, que durante la cena, cualquier mail, whatsapp, audio de voz, llamada, tal, se comparta con todos. El lío que se organiza es verdaderamente aterrador. O sea, es una de esas comedias que al final el público se va quedando chiquito, chiquito, porque nadie es ajeno a lo que allí sucede. Pues ese no, anoche, con enorme éxito, muchísimas risas, esta vez con la dirección de Daniel Guzmán, que es su segunda dirección en teatro. Ese no, el año pasado, 2 más 2, otra comedia así, con algún toque erótico, graciosísima. Y aquí, pues, vemos un reparto muy bueno, Antonio Pagudo, Olivia Molina, Elena Ballesteros, etc. O sea, todas las gentes que hemos visto en serie. Olivia Molina. Fabulosa Olivia Molina. En fin, en el Teatro Reina Victoria. De las Molina de toda la vida. De las Molina de toda la vida. Claro, hija de Ángela. Muy recomendable, lo vais a pasar muy bien. Bueno, vamos a ver, Juan Marrotequíquez. Buenos días. Tras el, no el tras pies, sino tras el desastre de la casa de Ramos. Terrible. En la que Sergio fue agente activísimo, junto con Marcelo, y la banda del vestuario de Cobartegui. Una feria en defensa. ¿Qué va a pasar mañana? Van a hacer lo mismo que en esta película, Federico. Van a poner Simeone y Lopete y los móviles encima de la mesa y van a decir, a ver, ¿qué pasa aquí? Un pronóstico. Es que no me entrego, mira, el otro día me dijo un policía municipal, me dijo algo con mucha coherencia. Me dijo, mira, Juan Marrotequí, yo soy socio del Real Madrid hace no sé cuántos años. Mi padre es socio del Real Madrid y está en la vida. Yo no recuerdo una etapa en la que el Real Madrid haya sido estable en su juego. Y yo, si he hecho la vista hacia atrás, no recuerdo ni falta que nos ha hecho nunca. Bueno, para ganar la Copa Europa, sí, pero es conveniente jugar bien al fútbol alguna vez para que no se te olvide. Bueno, es que tú me preguntas, ¿y qué te vas a encontrar mañana? Pues yo sé lo que voy a encontrarme por parte del Atlético de Madrid. Más o menos. Más o menos. Más o menos. El Atlético ya es un grande. Ya le pasa como al Madrid. Las estrellas se le duermen. No, pero está razonablemente ya encontrando otra vez el camino. Sí, pero ¿cómo empezó? Sí, empezó mal. Pero el Madrid, no tengo ni la más remota idea, porque el Madrid viene de hacer probablemente el mejor partido de los últimos años ante la Roma y luego lo del otro día en el Sánchez-Piljuán, que es una cosa tremebunda, o sea, que es una cosa absolutamente inexplicable. Bueno, nueve menos cuarto de la noche, mañana, en el Bernabéu, aquí en Dios, se la dé San Pedro. Yo he dicho 0-0, yo he dicho, yo soy un optimista congénito, o sea, que, pero ya sabes que uno... No, habla, habla mudito. Yo he dicho 2-0 y los dos de Gareth Bale, que por cierto fue lo único rescatable el otro día en Sevilla, junto probablemente a Toni Kroos y a Courtois, que le están dando mucho injustamente. ¿Y tanto? Injustamente. Cuando Ramos, imitando a Maos de Manteiga, después de dos fallos en el área pequeña, mete gol, claro, dos fallos del central, en algún momento el delantero centro hace pum y es gol. Y mira a Courtois señalándolo, que es lo que hacía Casillas, Maos de Manteiga es manos de mantequilla, como le han puesto en Portugal, que cada vez que cantaba, cantaba mucho más que mostrar al caballé, que se está recuperando, entonces miraba un defensa y decía, ¡eh! ¡eh! Y dice, vamos a ver, que el que ha cantado eres tú. Oye, le echaba la culpa a todo el mundo, menos a sí mismo. Disparaba... Ya empezaba así Ramos. Y hay algo que, Sergio, es muy importante para el Real Madrid, pero hombre, no puede ser el niño en el bautizo, el novio en la boda, el muerto en el entierro... Y el entrenador en el vestuario. Entonces, yo creo que, en fin, eres muy bueno, pero a lo mejor los penaltis tienes que... A ver si hemos pasado de la etapa de Cristiano, en la que los tiraba todo, a la etapa de Sergio Ramos, en la que la tira todo Sergio Ramos. Y los tira todo, como el penalti célebre ante la Juve, a la calle del payaso Fofó. Sí. Que la invocó directamente a la calle del payaso Fofó. Vamos a ver si hay suerte mañana. En fin, bueno, pues nada. Vamos a ver si ha sucedido algún desastre, si hay algún ministro a punto de entrar en la cárcel o que no. No hay dimisiones, de momento. Bueno, ya, ya, no hay nada. Yo digo, si la maldición de Cuelgamuros o de Franco Camón se cobra una nueva víctima. Debe abandonar la cárcel. Yo creo que este fin de semana caece la... Pero cuando le ponen los vídeos de donde dije, digo, 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 y él no lo da por aludido, ¿por qué pone cara de nada? Pero, hombre, pero si dice, yo soy doctor en economía y con la tesis de Ocaña. Si es el único esclavista que sigue en activo, tiene negros que le trabajan y no les paga. Bueno, vamos a las noticias.